PEGI 16 Y aquel mal ha vuelto para desolar nuestro mundo Debes unirte a mí en esta lucha Y terminar lo que los señores de hierro empezaron Unirte a mí y formarás parte de los señores de hierro Unirte a mí y formarás parte de los señores de hierro Reserva Destiny y los señores de hierro y consigue el Galarhorn de hierro ¡Gracias!